Amigos, en el día de hoy vamos a descubrir juntos la comida típica, especial de Semana Santa aquí en Guatemala. Hay que decir que hay una serie de comidas que son muy típicas de esta época, pero que son bastante caseras, que no son tan fáciles de encontrar en la calle. Lo que vamos a hacer es seguir las procesiones a ver qué ventas ambulante hay, pero también lo que nos vayamos encontrando por aquí en zona 1 lo vamos a mostrar, como por ejemplo esta panadería. Hay un plato muy especial y muy típico estos días que es la empanada de manjar. La tengo aquí y la voy a probar a continuación. Bueno, hay que decir que el manjar aquí en Guatemala es la crema pastelera de España, es decir, es una crema dulce muy usada en la pastelería y aquí, en este caso, hacen una empanada dulce con este manjar. Vamos a partirla para mostrar cómo es. Mirad qué bonito, qué masa tan colorida. Vamos a hincar el diente. ¡Qué rico! Buenísimo. Sobre 10 le pongo un 9, me gustó mucho. Y esto en realidad es muy típico del occidente de Guatemala. Es una sheka y no es típico de Semana Santa, se vende durante todo el año, pero me ha hecho ilusión encontrarla aquí en la ciudad de Guatemala y te la quería mostrar también. En este caso es una sheka de anís o sheka de anís y se come sobre todo... Uy, huele delicioso, ¿eh? Se come sobre todo con el café, ¿eh? Lo mojamos aquí en el café. ¡Oh! Buenísimo. Sobre 10 le pongo un 10, ¿eh? Está buenísimo. Esta es la famosa corbata. Es básicamente masa con miel y azúcar y se come muchísimo en esta época. Es típico de aquí de Guatemala, obviamente. Y vamos a probar esto. En este caso es dulce. Y en realidad lo voy a probar una vez y está rico. Vamos allá. Muy rico. Con el cafecito seguro todavía mejor, pero buenísimo. Sobre 10 le pongo un 8. Muy rico. Aquí es Marte Santo. Esta es la procesión del nazareno de la indulgencia que sale de Belén. De aquí de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y aquí la verdad es que de momento, a esta hora, no hay muchas ventas. Solo hemos tenido el placer de probar la corbata. Y en este momento vamos a probar también las granizadas que venden aquí como parte de las ventas ambulantes de la Semana Santa. En realidad las granizadas están todo el año, ¿verdad? Pero obviamente como parte de la Semana Santa pues siguen las procesiones y las ofrecen también. Y esta es la granizada hawaiana. Es dulce y básicamente, como dice su nombre, lleva piña. Pero también le han echado limón. Vamos a probar esta mezcla tan auténtica de aquí. Y con este calor, la verdad, que sienta súper bien. Sobre 10 le pondría también un 8. Buenísimo. Y en este momento, siguiendo con la comida de Semana Santa, alrededor de las alfombras y de las procesiones tenemos varias carretas, como por ejemplo los famosos chéveres, que es básicamente un hot dog minimalista, porque solo tiene salsas, el repollo y la salchicha. Hemos pedido uno, lo están vendiendo a 7 quetzales la unidad. Pues lo está preparando ahora el chico. Este es el famoso chévere de aquí de Guatemala. No es comida tan típica que podríamos decir de Semana Santa, pero sí muy frecuente en las procesiones y en la calle y por eso la tenemos que probar sí o sí. ¿Me la aguantas, amor? Y este es el chévere, se me está haciendo la boca agua. El panito es muy aguado, muy digamos blandito. Vamos allá. Me gusta mucho, está bueno. Sobre 10 le pondría un 6, porque es bastante simple, es rico, llena la panza, pero es simple, no podríamos decir que es una comida gourmet. Un 6 se lleva, muy bueno, muy recomendable y si tienes hambre es lo mejor. ¿Qué vende usted hoy aquí? Churros, churros de plataninas. ¿Y qué precio tienen, por ejemplo, los churros? Los damos a 10 y a 15 el vaso. Vale, ¿de qué depende, 10 o 15? Más de todo depende del tamaño, pero tenemos con chocolate, leche condensada, caramelo y fresa. Ah, muy bien. ¿Y el precio de las plataninas? Le valen 10, todo es recién hecho. Ah, perfecto, muy bien. Pues voy a querer una de churro con cajeta, con dulce de leche, por favor. Una de platanitas. Voy a querer también una de platanitas porque hay que probarlas, ¿eh? Sí, todo está calientito, no tenga pena. ¿Qué llevan? Las platanitas. Las platanitas solo llevan sal. Y ya está, y el aceite de la freidura, ¿verdad? Nosotros las freímos, son de puro platano verde y todo está recién hecho, pruébalo. Gracias. Vamos a probarlo. ¡Qué pintaza! Mirad, aquí está el dulce de leche, se lo está haciendo la boca agua. Gracias. Bueno, aquí tenemos la comida típica de la calle estos días de Semana Santa. Vamos a probar primero lo salado, después lo dulce. Nada salido. ¡Qué rico! Súper crujiente, súper delicioso. Sobre 10 le doy un 7. Un 7, muy rico. Y ahora vamos a probar lo dulce, los churros. Increíbles. Esto en mi país se llaman porras, los churros son los más delgados. Pero aquí en Guatemala, tanto los gorditos como los delgados los llaman siempre churros. Vamos a probarlo. Está buenísimo, está buenísimo. Lo de hoy, sobre 10 le doy un 9, muy rico. El azúcar y el dulce de leche le da un toque impresionante. Está recién hecho porque está calentito y bastante crujiente. Me gustó muchísimo. Ya lo veis, la alfombra ya está terminada. Los voluntarios y el grupo de amigos que se reúne para hacerlo lo han hecho muy rápido, muy bien. Está de verdad que increíble. Es una auténtica obra de arte la que podemos ver en el día de hoy aquí en el arco de correos. Estoy fascinado y lo único que están acabando ahora es marcando el último detalle que le faltaba a la alfombra. Y hoy es domingo de resurrección, último día de procesiones aquí en Guatemala, de la Semana Santa, claro. Y está saliendo en este momento la imagen de Jesús resucitado de la Merced aquí en zona 1 de la capital. Y hoy vine a ver esta procesión, pero también aquí hay muchos puestos de comida que en un rato vamos a catar. A ver qué tal para completar este vídeo de comida guatemalteca en Semana Santa. Y si os podéis fijar en el día de hoy la música es alegre. ¿Por qué? Porque durante toda la Semana Santa las marchas y la música es fúnebre, son marchas fúnebres. Pero hoy no, porque hoy se celebra la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto es una procesión alegre y es una de mis favoritas en realidad por eso mismo, porque todos están felices. La música acompaña un montón el momento y nos da un mood y una vibra impresionantemente contenta. Y en este momento en frente de la iglesia de la Merced me he encontrado con un puesto de comida así callejera, en el buen sentido de la palabra, es decir que estamos en la calle, ¿verdad? Y aquí venden varias cosas, he visto sobre todo chuchitos y tostadas. También hay atol y arroz con leche, pero yo lo que voy a hacer es pedir un chuchito y una tostada para mostrarte esta comida que aquí en Semana Santa en realidad se vende, pero es típica durante todo el año. Pero es lo que nos vamos encontrando y yo es lo que te voy mostrando. ¿Salsa y queso se lo pongo? Sí, por favor. Bueno, ya tengo conmigo la tostada y el chuchito. Estoy aquí enfrente del templo de la Merced, como decía. Y vamos a probar. Yo no he desayunado, en realidad, por eso tengo un montón de hambre. Y estoy emocionado por probar esto, porque tengo hambre y se ve delicioso. Mirad, qué delicia. Qué rico. Y básicamente una tostada es maíz frito, en forma de tortilla así delgadita, su guacamole, cilantro, cebolla y queso duro. Muy rico, una combinación deliciosa. Y este es el famoso chuchito, hace muchísimo que no como y tiene una pintaza que flipas. Es bastante grande, como podéis ver, es generosa la porción, así que vamos a probarlo. Con su salsita, su queso. Es masa de maíz con una carne dentro. No sé si es pollo o cerdo, creo que es pollo. Lo delicioso de estos platos son unos recados. Es decir, las salsas, ¿verdad? Son muy elaboradas, muy sabrosas. La verdad es que está de 10 este chuchito, ¿eh? Tiene pollo adentro, ¿eh? Confirmado. Delicioso. Sobre 10, un 10. Por supuesto que me lo voy a acabar todo, ¿eh? Muchas veces grabo comida y voy acompañado y muestro un montón de cosas. Y obviamente no me lo como todo. Pero hoy voy solo, no he desayunado, me voy a comer todo el chuchito y toda la tostada. Está deliciosa. Está todo delicioso, ¿verdad? Amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho este vídeo recopilación de comidas de Guatemala, sobre todo en Semana Santa, aunque muchas se venden durante todo el año, como he ido diciendo. Yo lo he disfrutado muchísimo, he comido rico y espero te haya gustado también a ti muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Sé que lo has hecho y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!